Hello, hello, yo soy Nanette, esto es Modo Nanette para los que aún no me conocen y hoy estoy súper feliz porque continuamos con este playlist de How I Teach My Kids Cómo le enseño a mis niños, en donde te voy a estar dando todos los tips, todos los trucos que utilizo con ellos para enseñarles el vocabulario, para enseñarles gramática En el primer vídeo de las normas de la clase o las reglas de la clase ya te hablé sobre la importancia, sobre todos los beneficios de trabajar con señas cuando estás con estas edades, no solamente para las clases presenciales sino también para las clases online así que no lo voy a repetir en este vídeo, pero te lo voy a dejar por aquí arriba por si te interesa ir a echarle un vistazo y saber un poco más sobre todas estas técnicas En el vídeo de hoy vamos a enfocarnos en los pronombres personales Así que si esto es algo que te interesa, acompáñame hasta el final del vídeo que te lo cuento ya En este vídeo voy a utilizar los posters que he diseñado para adaptarlos a la manera en la que yo enseño los pronombres personales pero también tengo otros modelos que puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripción Si hay algún otro que te guste o si lo estás buscando de algún holiday o de algo en particular puedes ir a echarle un vistazo Pero yo te voy a enseñar el que más utilizo porque además puedes tenerlo durante todo el año escolar y tiene que ver con la técnica que uso para explicarles cuáles son Así que vamos a empezar ya con el primero y el primero va a ser I Entonces, antes de explicarles qué son los pronombres Porque claro, cuando son muy chiquitos estos términos gramaticales no les hacen caso Y no son relevantes, la verdad, no son necesarios utilizarlos con ellas Entonces lo vuelvo más como que un juego de misterio Y les digo, a veces con estas lupas grandes también, ¿no? O yo uso mucho unos lentes de sol y les digo que son mis lentes mágicos de teacher Con eso yo lo veo todo Y a veces incluso les digo que ellos no saben si yo los tengo puestos o no porque son invisibles Entonces voy haciendo así los gestos como que... De los lentes y yo voy a ver quién lo hace bien y quién lo hace con mucha energía Y todos dicen, yo, 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 ¿no? Entonces son como técnicas que los motivan un poco más a participar Cuando le estás explicando este tipo de gramática que la verdad a veces es un poco tediosa, ¿no? Tener que explicarla sobre todo con los peques Pero cuando lo conviertes en un juego, pues la verdad que yo me vuelvo un peque más Y me pongo a jugar con ellos y nos divertimos muchísimo Entonces, por eso diseñé este modelo Porque la explicación la hago por lo general en el circle time, ¿no? En la asamblea Entonces les digo, vamos a ver con nuestras lupas ¿Quién está dentro del círculo? ¿Quién está en la alfombra? Loosing the carpet Si no tienes un circle time, pues simplemente puedes poner una hoja con un círculo O uno de estos aros, ¿no? Con los que uno da vueltas que no recuerdo ahora el nombre Si alguien lo sabe, que me lo deje por aquí en los comentarios Porque ahora se me fue el hula hula, ¿no? En fin Lo que sea que tengas, lo puedes colocar ahí en el centro, ¿no? Entonces les digo, vamos a ver, vamos a usar nuestra lupa mágica A ver quién está en el círculo Entonces decimos Ay, 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 ay Y los vamos haciendo así como que canciones para que ellos vayan repitiendo, ¿no? Pero la seña que utilizamos es esta Porque es una sola persona y soy yo Este recurso viene para que el ay, el yo, sea una niña O para que el ay, el yo, sea un niño Que yo por lo general uso el de la niña porque yo soy maestra, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si lo usa otro profe que es chico Pues usa el de los chicos porque si es más fácil, ¿no? Más neutro, no hay pelea de que si es chico o chica Porque tú eres el teacher y chismo Entonces empiezo lo que sería la dinámica del juego como tal, ¿no? Ellos ya saben que hay, hay Ya saben la seña, ya saben la pronunciación Ya por contexto tienen el significado Porque lo están viendo además en el dibujo Entonces pongo música y les digo, vale, vamos a bailar O vamos a caminar o lo que sea Cuando la música la detengo Todos tienen que freeze Entonces les digo que cuando detenga la música Voy a decir el nombre de alguien de la clase Y esa persona tendrá que ir corriendo al centro del círculo O del aro, o de lo que hayas marcado Y tendrá que decir, ay ¿No? Porque va a decir, who's in the circle? Who's in the circle? Y digo, tal persona, ¿no? Entonces, claro, esa persona escucha su nombre Y sale corriendo y dice, ay, 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 ay Porque si no lo dice, entonces, bueno, pierde y sale el juego Y se acabó Y entonces, claro, depende de la cantidad de alumnos que tengas Pues también puedes, tengo un millón de ideas aquí Que puedes revisar en el canal Pero por lo general si trabajas con grupos pequeños Esta actividad les gusta muchísimo Porque te da chance de que todos pasen, ¿no? Te da tiempo a que todos pasen al centro del círculo Incluso de repetirlo varias veces Luego pasamos al pronombre you Entonces, you, una vez más, es uno Y eres tú Por eso aquí en el afiche ves que La misma chica que era I O el mismo chico que era I Está señalando a otra persona Pero es la otra persona la que está dentro del círculo Not me I You Una vez más vamos haciendo que repitan las señas Que repitan la pronunciación Yo por lo general les tengo que hacer mucho énfasis En que no es you Porque siempre te dicen la griega como en español, ¿no? Si no, los niños no, es como una you Y entonces hacen you Y le vas haciendo distintas entonaciones hasta que lo tienen Y luego pasamos a lo que sería el juego Para practicar el pronombre you Y con la misma dinámica coloco música Y cuando la música pare Cada uno va a tener que señalar a alguien y decirle you No, en parejas Si tienes un grupo en par Yo entro al juego con ellos también Para que siempre hayan dos, dos y dos Y juego con ellos también Y me la paso genial Pero bueno, si el grupo es par Entonces siempre van a quedar you and you Entonces va a ser como que una competencia El primero que diga you Pero yo te digo you Y tú estás señalando a otro Entonces no vale, ¿no? Tienes que ver a quién va a decidir Y el que se quede sin pareja O el último que diga you Entonces es el que sale del juego Y luego lo que hago es que los voy mezclando, ¿no? Entonces puedo decir I y una persona O puedo decir you Y así voy haciendo a lo largo de todos los pronombres O sea, voy explicando la pronunciación Voy explicando la seña Por contexto en el dibujo ¿Quién es? La persona que está adentro Y luego lo vamos practicando con juegos Luego vendrían los pronombres de he y she Entonces siempre les digo que he es para boys Y que she es para girls Entonces las señas que hemos Ya a lo largo de tantos años Las que más me han resaltado Es hacer que he es así como que fuerte He y she is a girl, ¿no? Entonces en esta dinámica de juego Si dices he o she Pues van a ir todos al centro del círculo Y va a ser un desastre Entonces yo lo que hago es que les digo Vale, si yo digo he Los pongo a todos como que en un círculo, ¿no? Y entonces pongo la música Y cuando la detenga La persona que quede delante de mí Si le digo he Me tiene que decir el nombre de un chico Y si le digo she Me tiene que decir el nombre de una chica Y pueden ser superhéroes O pueden ser personajes de comiquita O pueden ser personajes de... Personajes, ¿no? O pueden ser niños que estén dentro de la clase, ¿no? Classmates Pero para que aprendan a identificar Y me tienen que ir haciendo la seña Entonces yo por ejemplo le digo he Y me dicen spiderman Entonces lo tiene bien Le digo go Y entonces vuelvo a poner la música Y luego la paro Y viene el siguiente y le digo she Y me dice tal cosa, ¿no? Y entonces así Ellos van notando la diferencia entre el he y she Están repitiendo las señas El listening, comprehension, speaking La pronunciación Y sobre todo jugando Y divirtiéndonos mucho Porque es una de las mejores técnicas, ¿no? Para implementar un aprendizaje activo Que los mantenga interesados, ¿no? En aprender al final del día Y luego este juego también Cuando ya veo que lo saben un poco Lo que hago es que lo intercambio, ¿no? Entonces cuando ellos se paran en el hot pillow Lo que hago es que les digo yo Por ejemplo Ironman Entonces ellos me tendrán que decir he O les digo, no sé María Y entonces me tendrán que decir she Para que practiquen también la pronunciación del pronombre, ¿no? Porque por lo general con el he El problema que más vemos Para los niños especialmente Que son Que su idioma es nativo al español Es que no lo pronuncian Hacen y O hacen Y, ¿no? Entonces siempre decimos que la h es como un suspiro, ¿no? Cuando tienes mucha sed Y por fin tomas agua y haces Ah, ¿no? O has corrido mucho Y por fin te sientas y haces Ah, ¿no? Y bueno Como son todos teátricos Es muy divertido enseñarles La fonética de esta manera, ¿no? Porque son sonidos Que ya conocen, ¿no? Porque los hacen de manera natural Entonces Me gusta intercambiar el juego Con estos dos pronombres porque el he es importante que pronuncieme el h y el she es como cuando decimos no porque a veces te hacen ti de chico entonces decimos no 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 son otros tips que no tienen tanto que ver con las señas pero bueno es importante también practicar la fonética de una manera divertida con ellos y esta es la manera que mejor me ha resultado luego para el it decimos que es un animal que es un lugar que es una cosa este vídeo lo voy a hacer más adelante con el it y el day en donde vamos a introducir también de ir a otras cosas así que no va a extender mucho aquí porque a este nivel la prioridad es que ellos entiendan que el it es solamente una cosa y esa cosa puede ser un objeto o puede ser un animal a veces son muy chiquitos la palabra lugares les cuesta un poco a menos que por ejemplo estés trabajando ya el vocabulario de la ciudad o países o algo de esto pero bueno con que sepan que es un objeto entonces claro decimos así como que nos creamos todos como una estatua no it y que es uno solo entonces lo que hago para practicar este pronombre es que en vez de que alguien vayan al centro del círculo o del objeto que hayas puesto cuando la música pare yo digo it y todo el mundo tendrá que buscar un objeto de la clase y colocarlo en el medio entonces puede ser un sacapuntas o puede ser un libro puede ser lo que sea que encuentren pero el propósito aquí es que identifiquen que es singular que es uno y bueno el último que encuentra el objeto pues obviamente es el que pierde o el primero es el que gana y los voy sacando ya dependiendo de la cantidad de espacios que tengas de estudiantes pero pero bueno nada tendrá que ponerlo y decir y entonces ya van identificando que no es una persona vale que va a ser otra cosa y que va a ser singular luego para el we esta es la seña que hacemos porque estamos incluidos y decimos y quiénes son we i you i you y alguien más entonces siempre hacemos esta seña para decir we y el juego pues va a ser exactamente igual simplemente que en vez de entrar al círculo tú solo pues vas a tener que llevarte a alguien más entonces pueden ser grupos de dos o grupos de tres o de cuatro pero tienen que ir a ser todos juntos entonces los ve a todos buscándose que tú 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 y van al centro del círculo y dicen we 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 pero bueno están identificando que tú eres parte de este grupo de personas por lo tanto todos tienen que estar en el medio si tienes muchos estudiantes yo lo que hago es que le digo a una sola persona o sea digo por ejemplo no sé luis tienes que ir al centro del círculo con we entonces luis tiene que buscar y agarrar a una o dos personas y llevárselos y todos decir we porque así van tomando turnos no porque de repente si tienes 20 niños pues no pueden ir todos al centro del círculo entonces puedes ir haciéndolo y además beneficia en la repetición no porque lo están escuchando varias veces están viendo la seña varias veces así que bueno estamos trabajando la repetición al listening speaking y todo pero jugado luego pasamos al pronombre you pero esta vez you vamos a hacer esta seña porque no me incluye a mí vale y son varias personas son dos o son más personas porque es el ustedes no o el vosotros entonces para que ellos entiendan la diferencia con el otro you primero lo que hago es este movimiento no para indicar que yo no soy parte de esto en cambio con el you queda fijo entonces vamos trabajando la diferencia entre el singular y el plural y luego como parte del juego lo que hago es que yo soy la persona que elige a quienes van a estar dentro del círculo para ver quién va a ser el niño o la niña que adivina you what do you have in common entonces por ejemplo le digo a tres o cuatro niños que pasen al círculo y les digo a los demás vale vamos a la lupa la lupa mágica que tienen en común entonces dicen you have brown hair you have brown entonces el primero que haga esto no diga que diga todos tienen el cabello rubio todos tienen camisa verde no entonces tiene que buscar algo en común y decirme la frase you all has esto no solamente estamos practicando el pronombre sino que además estamos introduciendo vocabulario nuevo y estamos ayudándolos a hacer un crítico sin que no un pensamiento un poco más crítico a observar a pensar que hay en común entonces está este you les encanta y dicen yo quiero el círculo no hay otros que dicen no 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 yo quiero ser el detective y adivinarlo todo pero aún así aunque lo adivinen el que no me diga you all have que le diga a sus compañeros no you all have this in common entonces pues nada pierde y el último pronombre que vamos a trabajar es el day y le puedo decir esta es la seña que hacemos day 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 ahora te voy a decir porque la repito siempre tres veces aunque llevo rato me olvido diciendo dile solo una vez pero es la costumbre entonces siempre les explico que pueden ser boys ellos que pueden ser girls ellas que pueden ser boys and girls ellos y ellas juntos no porque en inglés sería un solo pronombre neutro pero que también pueden ser muchas cosas muchos animales muchos lugares entonces lo que hago es que lo trabajo de las dos maneras primero con las personas y entonces digo por ejemplo no sé carlos luís y maría entonces te dicen day obviamente si son carlos me pasa mucho carlos dice we pero bueno eso significa que han retenido la información anterior y luego lo practico con objetos igual que hicimos el id pero esta vez tendrán que traerme dos o más objetos al circle time y ya a medida que veo que van adquiriendo este vocabulario no solamente el nivel de repetición de speaking el pronunciación sino también del dicen y del convención o sea que han interiorizado realmente estos conceptos de los pronombres entonces siempre los vamos repitiendo como una rutina como la canción la canción la canción la canción que hacemos siempre es hay y y y y y y y y y entonces primero lo vamos haciendo así como que muy despacito muy lento yo por lo general entro aquí en youtube y pongo rapid instrumental lo pongo cualquier cosa instrumental y entonces le digo que vayamos bailando y el que se vaya equivocando en las señas o en el pronombre que viene entonces sale o los voy poniendo por competencias y cada vez voy buscando ritmos más rápidos no entonces al final están que sí y está todo y es muy cómico esto es más que nada para trabajar la repetición en la fluidez y la pronunciación pero lo más importante es que ya han adquirido ya ha internalizado el concepto de los pronombres antes así que de verdad son no te digo que lo hagas en una clase dependiendo de la edad lo puedes hacer en una en dos en cuatro pero es algo que yo constantemente voy repitiendo y que a lo largo del año una vez más como te mencionaba en el vídeo anterior te va a beneficiar porque de repente estamos haciendo por ejemplo el juego de cartas de verbos que tengo por aquí que si no lo has visto para trabajar gramática viene genial para cualquier edad y cualquier tiempo verbal en este juego estamos trabajando mucho con los pronombres entonces si ellos me dicen mal el pronombre yo le hago la seña no dicen he is driving entonces le hago esto y dice oh she is driving y yo no tengo que decir absolutamente nada ellos al momento de ver que hacer la seña ya lo identifican cuál es el error o qué están haciendo bien o qué tiene que cambiar o por ejemplo quizás con los niños más tímidos no se acuerdan de cuál era el pronombre era he or she pero recuerdan la seña y entonces te hacen esto y tú le dices she y te dicen she 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 así que bueno espero que te hayan servido todos estos tips nuevas maneras de introducir los pronombres dentro de tu clase siempre tengo el apoyo visual alrededor de la clase siempre sabes que siempre hay niños que se quedan así como viendo a veces entonces me gusta tener la clase rodeada de todos estos posters porque están repasando un contenido sin darse cuenta o por ejemplo cuando están haciendo una hoja de trabajo y están todos como se deletrea esto entonces no te lo preguntan no dicen a los pronombres están aquí entonces van y revisan y lo copian entonces es un recurso que puedes tener bueno a la mano siempre y que te va a beneficiar no solamente en tiempo sino a ellos mismos así que si eso te gustó no te olvides de dejarme por aquí el like y el subscribe y de activar la campanita de notificaciones porque vienen muchísimos vídeos no solamente con estos tips de cómo enseño mis clases sino de más recursos que puedes utilizar recuerda que aquí la idea siempre es ahorrarte tiempo y trabajo y me encantaría saber cómo enseñas tú los pronombres personales así que déjamelo por aquí también en los comentarios o si algún otro recurso o vídeo que quieres que haga en especial para ti para tu clase también y si conoces a más teachers o padres que se pueda beneficiar de todo esto por favor comparte mi canal con ellos muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo esto fue modo en la net y nos vemos en la próxima unión 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 unión